Bueno, se repicó, se repicó con Julián. Se picó, ¿por qué? Porque nosotros vieron que venimos hablando, Cris Morena, su atraso televisivo. Bueno, resulta que uno de los protagonistas de una de sus producciones, Aliados, estuvo esta semana despotricando en Twitter. Estamos hablando de Julián Serrano. ¿Quién es Julián Serrano? Uno googlea, ¿no? Y lo que encuentra es, ya es extraño de por sí, una biografía en Wikipedia en inglés. ¿Saran? Su biografía en inglés dice que él es de Paraná, Entre Ríos, que es actor, cantante, youtuber, escritor, estuvo en él bailando, tuvo muchas ganas de YouTube, sacó un disco y escribió un libro sobre su vida. Pegó un CV, pegó un CV el Julián. Bien, entonces esta semana, a raíz de los anuncios sobre el dólar, Julián publicó varios tuits repudiando la medida y se le escapó lo liberalote. Julián dijo, la idea es hacerte bien pobre para que después mendiga España Rosa al gobierno y así perpetuarse en el poder con gente que piensa que ellos son generosos y que los malos son los capitalistas. Que dicho sea, de paso ya se están yendo. ¿Sanan? Haga, imagen mostrando. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿De dónde sale este análisis profundo, preciso, agudo del Julián? Este pibe, ¿no? Que probó el vicio de ser levantado por sus opiniones. Se hizo tendencia esta semana en Twitter. Como que le pegó mal eso, ¿no? También. Claro. Porque en un momento empezó a explicar ahí, yo le estuve revisando los tuits, como que empezó a explicar de por qué ahora todos me comentan. Como que había opinado, había levantado algo de política y supuestamente, oh, el terreno en el cual él no juega. Claro, bueno, es que se ve que con sus hits no les fue muy bien, no lo levantaron mucho. ¿Qué hits? Sus hits son... Tienes hits. Quedarme contigo, seguiré conmigo, hoy, hasta mañana, todos temas distintos, ¿eh? Que nos recuerda un poco, parecen un poco como los temas de Pomelo, pero versión pop para divertirse. Entonces, para mostrarles quién es el sujeto, tenemos algunos videos que nosotros no hemos visto, nosotros queremos hacer una video reacción en vivo. Lucas, ahí en la producción, nos tiene una sorpresa. A ver, ¿de qué se trata todo esto? ¿De quién? ¡No! ¡No! ¿Cómo dice? ¡Oh, oh, oh! ¡Nada de nada! ¡No, dice! Bueno, Meli lo quería más alto para escuchar. Yo quería más alto, sí. A mí me suena como una mezcla del símbolo, no sé si la gente recuerda lo que es el símbolo. Sí, la isla del joven es el símbolo. Pero, claro, ese tipo de música... ¿El símbolo con...? El símbolo, una mezcla extraña. No sé, no sé... Un poquito más esta canción, a ver. ¿Hay más? No sé qué se puede esperar ya de este hombre. Bueno. No escucho. Se lo ve mal, se lo ve mal, igual. Se lo ve con... Ahí va. Apa, apa, apa. Apa, rape, ama. Se pone una barra. Es increíble. Bueno. Otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Qué más hay? Apa. Ah, llegaron los Backstreet Boys del siglo XXI. De Cris Morena, los Backstreet Boys de Cris Morena. Es el Backstreet Boys de Cris Morena. Apa, apa. Este chico está ahí... ¿Cómo se llama la serie, la novela en la que sale? Aliados. Aliados, de Cris Morena. Yo no la vi. Aliados es muy especial. Bueno, todo esto es una gran introducción, gente, porque en realidad saltó ahí al estrellato de Twitter después del tuit este que comentabas vos y de uno que dijo que Milley era el rey de los reyes. Claro, exacto, sí, exacto. Nosotros lo que le queríamos decir a Juli, a el Julian, en nuestra cabeza, es que si él se anima a sacar la cabeza del tacho un ratito, le podemos contar que los capitalistas que le parecen tan, tan buenos son los mismos que ganan fortunas, pero a los laburantes les pagan domangos, ¿no? Como los de comidas rápidas que cobran por hora lo que cuesta un café con leche. Son también los que despiden gente sin preaviso, como, por ejemplo, Roca, con Techinta al principio de la pandemia, o la TAM, por ejemplo, que también una situación... La TAM que amenazó mucho con irse del país. Sí. Que quiere dejar, digamos, a un montón de trabajadores sin sustento cuando ellos parecen estar... No me los veo muy en quiebra, ¿no? O también son los que mandan a laburar a los trabajadores sin ningún tipo de protocolo, sin protecciones, a que se contagien para fabricar cosas irrisorias, como una 4x4 o barritas Felfort. Muy esenciales, realmente, esas cosas. Pero, además, recordemos, te recordamos, Julian, que este miedo libertario que te agarra por las medidas de Alberto Fernández, bueno, vos tranquilo, porque él está muy lejos de pensar, igualmente, que los capitalistas son malos, sino que, más bien, insiste con la idea de un capitalismo en el que todos ganen, cuando se ve claramente que hay perdedores. O sea, pueden tirar un dato, el 1% de la población acumula el 60% de las riquezas. Sí, hay fantasmas. Hay fantasmas en la... En esta... En esta bajada a la política que, si me preguntás a mí, es como una suerte de nueva farándula, ¿no? Bueno, igual está en Showmatch, está ahí. Sí, está ahí. Pero, después, tiene mucha repercusión en redes. Bueno, se define como youtuber y todo. Pero, bueno, la juegan de que yo no me meto mucho en política y demás, pero todos estos tweets, o sea, después terminó de saltar la ficha cuando dijo, mi ley viene adelantando y la viene pegando y tenía razón en todo. Bueno, y venía también este chico muy obsesionado con el problema del dólar, con los viajes, con irse al país, etcétera. Y más bien, más que aliado, podríamos decir, que es medio un rebelde güey. Porque, bueno, con toda esta idea de que se sienten un poco rebeldes cuestionando, ¿no? El orden. Pero, más bien, lo que hay detrás de estas posiciones es mucha defensa de la... Ellos dicen estar ahí peleando en la defensa de la libertad, pero en los argumentos lo que más desean es que no se les toque el bolsillo a los que verdaderamente vienen ganando mucho, que son los grandes empresarios. O sea, ese es el núcleo de todo esto que defiende Milley. Los verdaderos parásitos. Claro. Y que, bueno, el muchacho Julian está intentando que llegue también y hacerlo popular y todo y dándole una manito a Milley. Pero bueno, ahí... ¿Y sabes cuál es el... ¿Cuál es la paradoja de todo liberal? La paradoja. El colmo. ¿Cuál es el colmo? El colmo de un liberal es... ¿Cuál es el colmo? ¡Cobrar un subsidio del Estado! ¡Badoom! Como Milley que recibió la tele. Bueno, por eso terminamos este segmento. ¡Se repicó! ¡Se recontra repicó! Vamos con un poquito...